Ayer, en gran parte del mundo, se celebró el Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Y más allá de la especulación comercial y la gran cantidad de fotografías y posteos que surgieron como hongos en las redes sociales, se dio una excusa, en muchos casos, para dar muestras de afecto sincero. En ese momento, uno podría haberse preguntado si amamos nuestro hogar, nuestro entorno, si tenemos en cuenta lo que nos rodea, nuestro ambiente. Si alguna vez pensamos en la Tierra, en su sustentabilidad, y si amamos nuestra Tierra, nuestro lugar, ¿por qué hacemos tan poco para cuidarlo, para protegerlo? Tenemos que tomar conciencia que tenemos un único hogar y que no tiene repuesto, que consumimos como si tuviéramos tres planetas, y que el planeta que alguna vez fue azul se va agotando. El mar, el majestuoso mar, como diría Borges, está herido, y si sigue así, solo le espera una crisis terminal. El inconmensurable espacio, en lo que se refiere a nuestro patio trasero, está inundado de basura y desechos tecnológicos. Satélites, restos de naves, la región de Amazonas, hasta ayer el pulmón verde del planeta, agoniza y retrocede ante la codicia irracional, y también en algunas partes la necesidad. Podría seguir mucho tiempo con tristes ejemplos de desidia e ignorancia. La propuesta puede ser sencilla y difícil al mismo tiempo. Cuidar lo frágil que tenemos, cada uno, aunque parezca inútil o tonto. Menos consumo suntuario, menos packaging inútil, menos plástico, más reciclaje y reutilización, más energía limpia, más acciones amigables con el medio ambiente. En fin, no hay magia en todo esto, no hay soluciones fáciles. Tampoco hay mucho tiempo. El planeta reclama ya acciones firmes y no marketing verde. Todos sabemos que el calentamiento global es una realidad, que el cambio climático es evidente y que el tiempo corre veloz.